de lunes a viernes de dos a cuatro de la tarde. La fórmula. Bueno y seguimos aquí en la fórmula radio ya en la parte final del programa de dos a cuatro de la tarde a través de Super Q cien punto nueve aquí en Santo Domingo y un poquito más para allá pero también estamos en clave en todo el Cibao ¿Verdad Kenny? Si no me equivoco. A través de clave de la noventa y cinco punto nueve. Así es y también en YouTube ahí con todos nuestros seguidores que día tras día están conectados a esta hora y viven comentando ¿No? Y que bueno. Los amigos de Richard. Sí que hacen el programa con nosotros. Yo voy a elegir uno de ahí para que venga a producir el programa por un día. Está buena esa idea. Con la autorización de Kenny Valdés. Antes de irnos a la pausa justamente Kenny dejaba algo en el aire y es que la mañana de este jueves hay un pequeño revuelo sobre todo alrededor del Miss Universo. ¿Por qué? Porque la empresaria tailandesa o la empresa tailandesa J.K.N. Global Group que es la dueña del Miss Universe ha anunciado que ha pedido entrar en un proceso de reestructuración de su deuda debido a problemas de liquidez. La compañía dirigida por la empresaria activista Trans en Yacapón indicó en un comunicado que solicitó el miércoles, es decir, ayer al Tribunal Central de Quiebras de Tailandia entrar en un proceso de reestructuración de sus operaciones y de la deuda. Así la empresa solicita poder retrasar la fecha límite de pago de las deudas, bajar los intereses de esta y poder vender activos para poder tardar algunos pagos y continuar las operaciones. J.K.N. Global Group, dueña de varios canales digitales y de una productora, adquirió Miss Universo en octubre del 2022 por 20 millones de dólares a IMG Worldwide LLC con sede en Nueva York. También cabe recordar que el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue copropietario de los derechos del certamen desde 1996 hasta la adquisición por parte de IMG en el 2015. Ese fue el año que ganó Alicia Machado, ¿verdad? Correctísimo, así es. Que ganó la espectacular, bella y hermosa Alicia Machado, aunque los últimos años está loca. Y con la lengua de aquí a tallar. Pues sí, mi amor. Hasta el momento Miss Universo se ha celebrado desde 1952 hasta la fecha, es decir, que tiene unas 71 a 72 ediciones y este próximo 18 de noviembre se va a estar celebrando en San Salvador, que es la capital del Salvador. Así que por ahí anda el asunto, hay un pequeño revuelo, sobre todo, de acuerdo a informaciones que manejo entre los directores, porque esta información pone, diríamos, en tela de juicio que está pasando con la organización de Miss Universo, que va a pasar a futuro. Claro, porque ella se vendió como una gurú de los negocios. Exactamente. Entonces dijo que iba a reinventar el Miss Universo, le cambió un par de reglas, ahora se puede, se va a aceptar que sean sin límite de edad, ni nada de eso. Sin límites de edad, casadas, con hijos. Cosa que muchos de los directores, ya que son tradicionales, que tienen años desarrollando Misses, no estaban de acuerdo, cosa que yo tampoco. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que era una decisión que no podía tomarlo a la ligera una sola persona y tenía que consultarlo con los directores de los comunes. Yo no estoy de acuerdo, porque es un Miss Universo. Yo no estoy de acuerdo tampoco. No es Miss Universo, ni Transuniverso, ni Progress Universo. No, no, no. No, no, no. No, pero hay concursos para eso. Exactamente, cada concurso tiene su, 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 su. Exacto, sus normas. Entonces tú pones a competir a Fefita, con, por, por ponernos un ejemplo. Con una joven, con Mariana. Es desleal. ¿Entiendes? Es desleal la competencia. Totalmente. Entonces hay que van a decir si pierde la señora mayores. Por vieja. Por vieja. Porque yo soy vieja. Sí, porque tú eres vieja, no ganaste. Ustedes saben que también hay algo de lo que dice Kenny, hay muchos prejuicios. También hay cosas que lo vemos ahora como libertad, que lo vemos ahora como un progreso, como inclusión y no es bien visto por todo el mundo. Exacto. Está el tema de la edad que ustedes mencionaban, también está el tema de, de los trans que también han logrado un gran camino en el, en ese, en ese concurso. Ahora en esta edición hay dos trans que están compitiendo también por la corona del universo. Creo que en la edición del año pasado no hubo, no hubo. No, no, no. En la pasada sí hubo. ¿Recuerdan la de España? Ángela, Ángela, Ángela Ponce. En esta ocasión. Que fue la primera. Correcto. En esta ocasión está la de Holanda y la de Portugal, tengo entendido. Los países europeos, justamente, y que son países con una mente muy abierta. Sí, totalmente. Hoy yo te reitero, yo por más abierta que tenga la mente, hay cosas que para mí no son y no deben de ser. Claro, sí que me tiene sentido. Y es un caso. No tiene sentido porque si es un concurso de mujeres, aunque usted se sienta mujer, se vista de mujer, se maquille como mujer y se vea. Y se vea. Y crea que es mujer. No, no, pero físicamente se ven hasta, hasta más mujer que una mujer. No importa. No importa. No, porque esas dos son un espectáculo. Pero no. O sea, físicamente Moisés se ven mejor que mujeres. Pero voy a te reitero, aunque pase eso. Pero no es tu naturaleza. Exactamente. Aunque eso pase, yo no estoy de acuerdo. Simple. O sea, porque, porque hay mujeres que a veces tú la ves que son mujeres, pero uno se ve hasta más femenino. Pero eso no significa que yo tenga que competir con una mujer. Claro, sobre todo en, en ese sentido y también en el deporte. O sea, yo no estoy de acuerdo. Igual que una mujer tampoco puede venir al terreno de un hombre a competir. Exacto. Deberían hacer categorías. Sí, eso yo creo que sí es inclusión. Que habiliten plataformas especializadas para cada categoría. Pero viste el de MMA, el de arte más solemnista. Ese hombre aboyó a esa mujer. Entiende. Es casi la mata. Entonces, ¿cómo aceptan? ¿Cómo tú aceptas eso? O sea, las mujeres, ¿cómo? Tanto que luchan. No, que nosotros hemos luchado demasiado por los derechos de ellas. Por los derechos de las mujeres. Ellas permiten que un hombre se meta. Porque al final son hombres. Ahora los hombres se lo están quitando de nuevo los derechos. Porque al final son hombres. Y ellas son las que están defendiendo. Al final, cuando tengan 40 años, van a tener que ir a un urólogo a que le chequen la próstata. Porque son hombres. Claro. Entonces, no me digan a mí, no, porque yo me siento mujer, yo soy mujer. Pero no es culpa de ella. No es culpa de ella. Porque para mí es culpa de los concursos que al final cogen la presión. Es ese concurso que acepta eso. Y los que participan. Pero yo le digo, no participo. Pero es que como tú lo dices, tú les estás diciendo la culpa que son ellas las que quieren. No, exacto. Al final no. Si se habilitan la oportunidad, pues la van a aprovechar. Sin embargo, es que es muy fuerte. Eso es muy profundo también. Pero bueno, ya que estamos hablando de la Miss Universo, yo creo que debemos mencionar el gran papel que está jugando Mariana allá en El Salvador. donde la mayoría de las páginas la ven como entre las favoritas, llegando a ser incluso de ese grupo de personas que llegan al top 3. De esas mujeres que están en el top 3. O sea, hay mucha esperanza con Mariana. Es una mujer bellísima. Tiene un gran porte, una gran inteligencia. Y yo creo que sí que puede traer otra corona aquí en la República Dominicana. Justamente 20 años después. Sí, 20 años. 20 años que se celebraron esta edición. Este es el tiempo. De nosotros tener la primera. Perfecto. La primera corona. Imagina. Y hay una presión muy grande porque como Andreina quedó tan bien posicionada. Claro que sí. De Mariana. Hay muchas expectativas sobre ella. Es fuerte. Yo no quisiera tener los zapatos de nadie. Porque Miss Universo cambió, señores. Ya Miss Universo no es solamente ser bonita. Miss Universo cambió. El jurado tampoco estoy conforme con eso. Que nada más sean mujeres. Yo entiendo que ahí debe haber masculino. O deben haber masculinos como en años anteriores. O sea, yo no estoy de acuerdo con muchas cosas. No entiendo alguna cosa. Todas las conductoras son mujeres. Sí. Del Miss Universo. Todo el jurado es mujer. Sí, también. Entonces, es un gran mujer. Pero aceptan hombres que se creen mujeres. Exactamente. Es un concurso para mujeres. O sea, el Miss Universo no es un concurso para un género. El Miss Universo es un concurso para todos. Los que participen mujeres y que sea exclusivo de mujeres es otra cosa. Pero eso lo consumen todos. No, yo prefiero que los jurados sean mixtos. Mixtos. Y los presentadores también mixtos. Claro que sí. Pero todo, todo. Está muy fuerte. La verdad que esta dueña, yo no sé a dónde ella va a llegar. Y ahora en quiebra. Y ahora en quiebra. Porque también dije que le quito el novio a una que fue Miss Universo. Que está trabajando ahí también a Catriona Gray, mi amor. Que va a ser. Ella le quitó el novio a Catriona, supuestamente. Y Catriona está trabajando con ella. Estrepadora. Se va a quiebrar. No, Richard, pero eso es mucho. No, eso es mucho. Es un descaro. Vamos a dejarle lo mejor a Mariana. Yo estoy del tipo. Una mujer por un homo. Todavía por un trans. Y tuve el tipo y es un muñeco. Bueno, todavía no sé. Él dejó el Miss Universo porque Catriona fue Miss Universo. De Filipinas o Sudáfrica. Filipinas. Filipinas. Ay, que eso por ahí, eso como normal. Sí, sí, sí. Pero mientras tanto, todavía le queda a Mariana una semana completa, ¿verdad, Richard? Para seguir desarrollándose todas las actividades que se están dando en El Salvador. Sí, imagino que ya la próxima semana ya estarán presentando lo que es la preliminar, que tú sabes que en la preliminar eso es lo que te garantiza a ti el pase para tú pasar el 18 inmediatamente. Se anuncian las 15 o 20 finalistas, que tampoco sabemos este año cómo va a ser. Y obviamente la preliminar va a consistir en presentar el traje típico, en presentar el traje de noche, traje de baño y una entrevista con el jurado. Y eso, las puntuaciones que tú tienes, las que más saquen puntos, entonces pasan automáticamente a las finalistas el día 18, sábado 18 en San Salvador. Y a partir de ahí, entonces comienzan desde cero, desde cero. A darlo todo, Mariana. Claro, tiene muchas actitudes. Hay que ir haciendo espacio para esa corona aquí. Digo, ella ya lo tiene. La transmisión en República Dominicana, como lo dije hace un par de semanas, será a través de Colorvisión Canal 9 y no será a través del Grupo Telemicro. Así es. Pero bien, señores, hasta aquí, hasta aquí llegó la fórmula. Lo mejor para Mariana, que ya la próxima semana le tocará representar al país en mis universidades. Ya lo está haciendo. Es verdad, desde que llegó allá, llegó República Dominicana. Rompiendo. Ya ustedes saben, nos vemos mañana, Kenny. Mañana nos vemos aquí a través de SuperQ 100.9. También un abrazo a todos nuestros seguidores ahí en YouTube y también a todos a través de Clave por allá, por todo el Cibao. Así que un abrazo mañana a las 2 de la tarde. Bye, bye. Gracias. 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 Gracias.